El Príncipe Urbano El Príncipe Urbano El Príncipe Urbano El Príncipe Urbano Mi gente estamos activos, El Príncipe Urbano Una vez más, muchísimas gracias a todas las personas que están activos, viendo los videos, todas las personas que están comentando, compartiendo Estamos más que agradecidos con ustedes porque ya el canal, el crecimiento es notable, estamos creciendo gracias a papá Dios, gracias a ustedes Así que hoy, como siempre, les traigo un nuevo contenido, una nueva historia Hoy aquí me encuentro compartiendo con el ciego, el ciego de aquí de los jengibres El nombre de él es Aneuri, pero le dicen el ciego Hermano, bienvenido aquí, ¿cómo te sientes? Bien ¿Todo bien? ¿Por qué te dicen el ciego? Porque me veo poco Me veo poco Porque ves poco, tú tienes un problema de nacimiento ¿Dónde tú naciste? ¿Tú naciste aquí en los jengibres? ¿O naciste en agua? ¿Dónde tú? ¿Dónde tú? ¿Dónde tú? En los jengibres Deja que pasen ahí, yo ven ¿Aquí no hay ciego famoso aquí? ¿Aquí? Esto es orgánico, mi gente, esto es orgánico, estamos aquí en la calle parado Ciego, suéltete con la gente y no tengas miedo y no le pare a nada Ciego, ¿dónde tú estudiaste? Aquí En los jengibres Aquí en los jengibres también Vamos al punto Actualmente veamos que tú tienes una condición, una enfermedad ¿A qué se debió de que tú tienes esa enfermedad así? Porque anteriormente Aguantaba mucho sol Tú no estabas así físicamente No ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Aguantaba mucho sol Jodía mucho en el sol en el aguagua Jodía mucho en el sol en el aguagua Y por eso me cayó la enfermedad ¿La enfermedad te proviene de aguantar mucho sol y eso? Ok Eh, más o menos, ¿hace qué tiempo te pasó tu enfermedad? Como tres meses Hace como tres meses ¿O no hace más ciego de eso? Como cuatro meses Ok Mi gente, el ciego aquí es un poquito tímido Él no ha hecho entrevista ni nada Pero ciego Vamos a soltarlo con la gente un chip Para que la gente te conozca heavy Ciego Entonces, ¿por qué la gente Vemos que la gente te respete Y te quiere mucho a ti también? ¿Eso es serio? ¿Eso es serio? Ok, entonces la enfermedad que tú tienes Para que la gente entienda Vamos a ir a ese punto Esa enfermedad ¿Cómo se llama? ¿Qué problema es? Una masa adentro Un cáncer Un cáncer Un cáncer ¿Eso viene siendo como un cáncer lo que tú tienes? Te sale en la nariz Por eso Tiene la cara así ¿Por qué te operaron? Te operaron Ok, pero eso ¿El cáncer te tiene la cara hinchada? Sí Tiene la cara hinchada Hinchada Te operaron ¿Cuánto más o menos se gastó en esa operación? ¿Quién sabe? ¿Se gastaron los cuartos feos? Bueno ¿Quién te ayudó en eso? ¿La familia? La familia Ok, ¿Cómo fue tu niñez? ¿Tu niñez cómo era? Tú eres un tipo que jugaba mucho Era alegre, amaldadoso ¿Cómo era tu niñez? Tranquilo Decentes Jugando Con todo el mundo Es bueno Tú eres creyente en Dios Tú crees en Dios Tú vas a la iglesia y eso A veces ¿Cada qué tiempo tú vas a la iglesia más o menos? No, pues ahí No, tú puedes ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu día a día? Cuando tú te levantas ¿Qué hora te levantas? ¿Qué tú haces? Sentarme 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 Y andarme ¿Por qué hora? Y andarme Y andarme Para botar el golpe ¿Por qué hora tú te levantas más o menos? A las 6 ¿Y por qué tan temprano? Porque no puedo hacer nada No levanto ¿Te levantas ahí para estar? ¿Y a qué hora te acuerdas? A las 8 A las 7 A las 8 y a las 7 Cuando tú te levantas así ¿Con qué tú te desayunas? Con los quejales ¿Lo que sea? ¿Qué comida a ti no te gusta? A las 8 No como No puedes comer arroz No ¿Qué más no puedes comer? Plata no ve Bueno Lo que tú puedes comer entonces ¿Qué es? Aguete Bajo en grasa Ok Ciego Si tú tuvieras El poder De volver el tiempo De volver el tiempo atrás Para devolver el tiempo Así que te diera un control ¿Qué tú cambiaría en tu vida? ¿Qué tú cambiaría? Si tú tuvieras el poder De volver hacia atrás Vuelve Yo trabajé con mi guagua No puedo ¿Te gustaría volver a trabajar en guagua? Pero tú me dices Que a raíz de eso Fue que te dio una enfermedad Entonces ¿Debería tú mejor De no volver a eso? No ¿Tú crees que generalmente Eso fue por eso O eso fue otra cosa? Porque yo no No Por eso Aguanta mucho sol Aguanta mucho sol Probable Ciego Si tú estás con la gente Ahí no te asustes Ciego La novia ¿Cuántas novia estás teniendo? Ningún Ok ¿Tú no has tenido novia todavía? No ¿Tú estás enterito? Ajá Así que mujeres Las mujeres solteras Que están ahí Hay mujeres solteras Y travesti Y también Mujeres modernas Que se tiren al ciego Que el ciego está activo Y al ciego ¿Tú te vas a hacerle un corón travesti? ¿Tú no vayas? No Tú no vayas Y hay una mujer con un cuarto Si hay una mujer ahí Mira la que ahora Si hay una mujer ahí Con chifete Y cuarto y baila Y te quedas Un coro a ti Tú no lo metes más Tú estás activo Ya Ya Ciego Bacán Miente Ciego Una persona muy querida Alegre Ciego aquí Con nosotros compartiendo Ciego Tú sabes que ahora mismo Te están viendo mucha gente De Estados Unidos Chile España Y toda esa gente Te pueden ayudar a ti Porque ven la condición Que tú tienes actualmente Te hace falta Como otra operación ¿No es? No, ya no Sí Ya ¿Qué te hace falta entonces? La alimentación ¿Tú estás verdad? Sí No puede trabajar Ok Entonces la gente Que quieran ayudar al ciego ¿Cómo pueden contactarse contigo? ¿Tú te sabes un número de teléfono En tu casa? ¿No te sabes el número de teléfono En tu casa? No O que la gente O que la gente que le quieran aportar Ciego Entonces me van a tirar a mi Instagram El príncipe urbano 91 Y ahí voy a pasar la información Voy a buscar el número en tu casa Para que llaman ahí Y si te quieren hacer tu envío o algo ¿Me entiendes? Porque hay gente bacana que apoya Entonces ciego Cuando tú eras niño ¿A ti te gustaba tocar algún instrumento musical o algo? No ¿No te gustaba? ¿Bailar o nada? Bailar ¿Tú bailabas? ¿Qué música tú bailabas? Todo esto Toda la que sea ¿Tú llegaste ahí a fiestas hasta ti con jerico? No ¿No llegaste ahí? ¿A cuál fiesta tú llegaste ahí así del tita famoso? A... Músquitito Yanni Pio Blanco Giovanni Polano ¿Cuánto tú gastabas así en este teléfono? ¿Tú no gastabas nada? No ¿Tú no gastabas? Yo te era amigo tuyo te llevaba un igual ¿Tú actualmente estás en la iglesia o no? No No eres de la iglesia Pues antes yo te voy a como que tú iban a decir eso Sí ¿Qué pasó? Yo voy a la una así Ok Ciego Entonces ¿Qué tú les recomiendo a la gente para que no pase por esa situación que tú pasaste? O sea que no aguante tanto solo o algo ¿Qué tú les recomiendo? Que no, que no Con esa realidad es demasiado fuerte ¿Qué tú extrañas de lo que tu vida normal que era antes? ¿Qué era más que tú extrañas? Yo hacía de todo ¿Qué te parecido con Dios? Sí ¿Qué es lo importante? Sí O sea que uno siempre lo que cosecha de verdad Esto te trataba todo el mundo bien y todo el mundo te trata bien Sí Ok ¿Cuánto hermano tú tienes? Cinco ¿Cinco? Están apoyando hermano Murió una cuando? Hace mucho ¿Tú eres el más viejo de todo? Más viejo ¿Qué edad tú tienes tu al menos? Yo 40 40 ¿40 años? Pues tú no lo aparentas Está un chamaquito y ciego señores ¿Eh? Que bien, que bien ¿Tú antes la alimentación tuya así cuál era que tú te mantienes físicamente bien? Comía bien Mira la cámara Comía bien ¿Más o menos qué tú comías antes? Arroz, mucho arroz, plátano, jugo, mucho jugo ¿Tú comías todo lo que parezca? ¿Y tu comida favorita cuál es antes de este problema? Porque ya está limitado a comer ciertas cosas Mucho arroz, jugo, plátano, de todas las cosas ¿Tú llegaste a trabajar en agricultura? ¿Llegaste a trabajar? Sí Llevando arroz, plátano Ok Eh ¿Tu trabajo favorito así cuál era antes? De todo, yo hacía de todo ¿Tú lo que te ganaba tu cuarto? Ok ¿Entonces no estudiaste a qué curso llegaste? Pricero ¿Pricero de qué? Pricero ¿De la primaria o secundaria? De la primaria Ok ¿Qué tú pensabas estudiar? No tenía cuando tú estabas estudiando en ese tiempo O sea ¿Qué carrera te gustaba? ¿No te visualizabas siendo un abogado, siendo esto, lo otro, no? Sí, me gustaba ¿Qué te gustaba? O sea, abogado ¿El abogado te gustaba? ¿Y por qué no seguiste? Porque no salí ¿Por qué no salí? ¿Por qué pasó en una truchita te hizo salir una chamaquita? No ¿En ese tiempo? ¿Tú tuviste... ¿Cuándo el ciclón para acá? ¿Qué hubo? ¿El ciclón para acá? ¿Tú naciste ahí? Sí ¿Otro ciclón fuerte después de ser Yol, no fue? Hay Yol, después del ciclón de hoy ¿Qué pasó en el ciclón de Yol en ese tiempo? No era bien ¿Cinglón de hoy? Sí Muchas casas, el ciclón se llevaba Todas las casas de la compañía La gente con miedo y todo lo demás Pudiendo el ciclón Antes como que llovía más que ahora ¿Tú te das cuenta? Sí ¿Por qué tú crees que ahora ya como que ha cambiado la temperatura y no llueve casi? Sí ¿Por qué? Porque se ha cambiado el tiempo, los tiempos cambian Hay un tiempo que yo era más que otro Y otro Ok Ciego Una mujer para conquistar tu corazón Échame para acá, por favor ¿Qué tiene que tener una mujer? ¿Cómo debe ser y qué tiene que tener? Decente Debe ser una tipa decente ¿Qué color? Más o menos gordita, flaquita, india, morena Blanca Blanquita ¿Te gusta la peluchita blanca? Gorda de 300 kilos para allá ¿Cómo? Bien Flaca Flaca Que no pese nada Que tú te la puedes echar la espalda rápido Echame un videro Ciego bacano, mi gente Ciego ¿Entonces la cama como tiene que ser? O sea, perdón En la casa como tiene que ser la mujer Bien, decente Tiene que atender este heavy de todo Y tú como eres un tipo que pega cuerno ¿Cuánto cuerno del día tu pega? No, no Ese tú nunca pegado tu cuernito Un hombre serio Ok Mi gente El Ciego es un tipo bacano Eh Ya ustedes saben Aquí estuvimos compartiendo con Ciego Una super estrella Ciego Echa para acá Para que ya estamos casi culminando Ciego Entonces Eh Tu vida a futuro ¿Cómo tú te ves en cinco años? ¿En cinco años? ¿En cinco años? ¿Cómo tú te visualizas? Muy bien Ay Tú no tienes meta Tú tienes un sueño de algo No Tu estas aquí para estar entonces Mira que esta una meta Ciego No No te puede limitar Una meta significa que tú Eh Querer un negocio Una cafetería Tener un vehículo una mujer una vaina algo no en eso tú no estás tú lo que estés tranquilo a qué hora tú te acuerdas todos los días porque tan temprano no puedo andar en el medio tú no usas el teléfono y bailar ahí te va tú 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 no va a televisión tampoco no te gusta no puedo preguntar la boca de género de república dominicano loco de internacional lo de aquí nada más ok si no estamos casi con menado tú antes sabías cocinar o sabes cocinar no nunca te gustaba lo tuyo comentar la comida hecha mi gente es una entrevista histórica que como hermanito el ciego muchísimas gracias por la oportunidad mi hermano dale aquí gracias por la oportunidad no vemos yo ver acá nada que estamos terminando la condición que tú tienes que tuve poco tuve como la vuelta hecho yo digo por ejemplo tú ves claro o es que tú no voy a distancia o como la vuelta de lejos tu novela para tuve algo tiene que ser de cerca y si yo pongo una papeleta 2000 a ella tú no la voy tú la huele por el nuevo de la mano si el alum último mensaje de esa gente que no está viendo ahí invítalo a que se suscriban a este canal el principio lugar lo que me apoyen y a los mensajes vacanos bien un saludo a la gente también ya mi gente sobre el ciego aquí el principio urbano tomo activo recuerden que estamos haciendo contenido variado interesante para todos ustedes es un placer el poder estar aquí llevándole el contenido de ustedes así que suscríbanse a este canal denle en like y comenten siempre dios me la bendiga gracias por la sintonía el principio urbano ya con todo durísimo no hay todo su tabla